¡Uuua! Eso fue en el año... Supongo yo que en el año 72 dos años después de de las afra 70. Bueno, por fin, no me dejarás mentir. No, por mí puedes mentirte lo que te dé la gana y yo no me voy a meter en eso. Yo si te creo Rupert. A ver, sigue con el cuento... Muchacho es profesor y me coge por el equipo en el kimono. Y así, por que tú sabes Yo soy profesor karateka, también a los ojos, me dijo, usted es el mejor alumno de este país. Fíjate bien lo que tú decís. Pero Rupert, ¿quién era tu maestro? Ah, no, 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 pero tú estás, pero tú no sabes, ¿quién me dio clase a mí de karate? El mismísimo Raúl Rizzo, ese es el principal promotor del karate de Don Cubao, ¿qué es eso? Y aclaró, no, tú me entiendes, tipo, me coge por aquí, pero en serio, tú sabes cómo son los profesores, mirando a los ojos, y me dijo así mismo, usted puede convertirse en el mejor karateka del mundo y representar a Juan Evento Internacional. Y yo, no, mira, tú tienes que verte en el catarrito ese, en el catarrito ese. Y él le siguió y me dijo, pero tienes que cambiar tu estilo de vida. ¿Pero por qué, Rupert? Ah, no, hasta que me sentó. Ah, no, no, chico, porque la vida de los karateka es muy riguroso, no es el deportista norteamericano, eso es, entrené, entrené, tú sabes, como es uno, uno toda una vida ha sido fiesteros, bebedores, transnoseadores y, sobre todo, mujeres. Arándula, si no hubiese sido por eso, usted fuera, vaya, bruselir a este barrio. Oye, ¿con qué claridad tú hablas ciertas cosas, compadre? Yo me hizo nada más pensar en eso, pero bueno, la vida, igual, lo que bien se aprende, no se olvida. Yo todavía tengo una más técnica y unos reflejos que, ¡tac! ¿A que tú no sabes lo que tengo aquí? ¿Ah, eh? Nada, en los tiempos míos sí, cogí una mosca. Aquí no, porque la casa está limpia, porque aquí no es una mosca, si no te la coges... Upe, tienes que enseñarme unas cuantas técnicas esas para defenderme, Ferrandula. Últimamente el público que estaba frecuentando mis conciertos está muy agresivo. Sí, sí. No agresivo, no. Lo estás poniendo agresivo tú con lo que le bajas de música. Oye, empezamos hoy la primera clase. Primero que tú, ¿sabes qué significa karate o en japonés? No. Escucha, el camino de las manos vacías. ¿Por qué? Porque los karatekas, solo con mente y con cuerpo, estamos considerados, escucha bien, auténticas máquinas de matar. ¿No entiendes? Lo que hay que escuchar. Lo que hay que escuchar. ¿Qué va? Yo no puedo seguir ni un minuto más aquí. Ustedes sigan conversando tranquilamente. Ay, yo voy a ver si vino algo a la carnicería y a la bodega, ¿eh? Aunque bueno, a lo mejor vengo con la misma técnica del karate 2. Las manos vacías. Ay, pero ¿usted va a salir, Pánfilo? Sí, sí, va a salir un momento, pero ¿qué hace falta, cachita? Ay, no, es que necesito hablar con usted y con Ruperto. Ah, bueno, bien. Bueno, Chequera también se puede quedar. A ver, déjeme explicar. Bueno, bueno, aunque sea rápido, ¿eh? Porque es que iba a salir ahora y esta gente me tiene el loco ya con el karate 2. No, 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 es el pedido. A ver, ¿cómo le explico? Bueno, mire, Pánfilo, he conocido a una persona muy decente, correcta, y hemos comenzado una relación. Sí, 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 espérate, 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 no, porque esa frase está muy ambigua. Primero, género, de cosa masculino o femenino, y lo otro es la relación de qué cosa es, la relación de amistad o de trabajo, porque no puede ser de otra cosa de trabajo, ¿no? No, no, sí, yo lo sabía, yo sabía que usted se iba a poner así, me lo imaginé. Y le voy a hablar bien claro, mire, he conocido a un muchacho y tenemos una relación de pareja. Pánfilo, mire, yo necesito pedirle de favor y que usted me ayude. Sí, sí, sí. No vaya a ser que Ruperto me vaya a formar un espectáculo delante de él, de eso que forma, porque en definitiva, usted y yo no tenemos absolutamente nada, ni le he dado esperanza de ningún tipo. Ruperto, Ruperto, ¿dónde vas? Ruperto, venga acá, que estamos hablando de forma civilizada. Ruperto. Pará, Ruperto se va herido de muerte. Me ha dado mucha lástima, pero no, no. No, no, lástima no, lástima no, usted hizo bien, usted hizo bien aclararle las cosas como son, porque él tiene en su mente eso, esa fantasía de que está enamorado usted y que usted está enamorada de él y todo eso. Y no, no puede ser, no puede ser. Pero, caballero, acuérdese de la frase, que después de la calma vienen los vientos huracanados. Sí, sí, es una frase que dijo José Rubiera, pero él está tranquilo. ¿Quién es él? ¡Ay, ay! ¿En qué lugar se enamoró de ti? Oye, no, 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 no. Oye, que aquí es polígono, es mal, te digo mal, es un ladrón que me ha robado, ¿no? Cálmate, perale, cálmate, 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 que estamos hablando aquí tranquilo. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Pero acá es de perales también. No, no es de perales, pero peguen a la situación. Ay, déjame, 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 señores, ay, mi madre, pero qué mal yo le habré hecho este mundo, caballero. Vámonos, vaya bien, vaya bien, vaya bien. Tómate un poquito de té que esto te va a calmar los nervios. No, lo que calmar los nervios es que no tomo cocimientos, el hijo Consuelo es en la casa cada rato, me está preparando. Tú no tienes ron ahí. Hombre, no, que vas, tú vas a tomar ron a esta hora, pero que ron ni ron, chico, pero tú viste lo que tú piensas que todo se resuelve con ron. No, lo que me huele, y tú lo sabes, es que esa mujer que a la que yo le di el corazón, su pecho, y si yo no la hemos oído a ti, jamás, jamás, había entregado el corazón así, a una mujer. Y mira, tú, tú sabes lo que te dice. Sí, 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 olvídate de eso ya, haz lo que me dijiste, ¿eh? Me dijiste que ibas a pasar esa página y a enrumbar tu vida hacia otros horizontes. Eso fue lo que me dijiste, ¿verdad? ¿Yo te dije eso a ti? Sí, 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 perfectamente me lo dijiste ahora. Bueno, sí, porque el problema es que el sufrimiento a mí siempre me despierta la vena poética y va a enrumbar hacia nuevos horizontes amoroso, era la frase. Ya. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer, y voy a hacer más a esa mujer, cachita, no la voy a odiar, porque el odio es cariño, entonces no le voy a dar gustazo a esa cachita. Perfecto, perfecto, así se hace, así me gusta verte. Óyeme, eso es lo que tienes que hacer. Están tocando la puerta, ¿quién será? Fíjate lo que te voy a decir. Si es cachita, tú tranquilito. ¿Quién es cachita? Cachita, cachita, no, no, no es cachita. Cachita, cachita, caridad. Caridad, cachita, gente, yo no sé de quién tú me estás a hablar, no sé de quién tú me estás a hablar. Perfecto, que esto no es una recaída tuya ahora, cachita. Ah, sí, sí, ya te entendí, ya te entendí, que ya te olvidaste de cachita, perfecto. Vamos a decirle. Móntatele, ¿vale? Vamos a decirle. Tranquilito. 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 Baja, baja. ¿Qué tal, Pánfilo? ¿Qué tal, Fakundo? ¿Cómo estás? Siéntese, siéntese. Bueno, ya está sentado. Es que a la visita debe esperar que uno lo mande a sentar. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y esa cara que tiene usted? ¿Qué le pasa? No paro yo de disgustarme, Pánfilo Epifanio. Es que la gente no entiende, Pánfilo Epifanio. Óigame, que seguimos con lo mismo y tenemos que cambiar la vieja mentalidad. No podemos seguir ahí con las trabas, las ataduras, la burocracia. Claro que no, claro que no. A la gente le cuesta. Que si le cuesta. Y mira que yo se lo comunico a los compañeros Cuadro. Tenemos que eliminar todo ese tipo de procesos, compañeros. No podemos seguir esperando que las orientaciones nos bajen de arriba. Hay que tomar iniciativas propias. Claro que sí, claro que sí. Y me alegra muchísimo que usted piense de esa forma. Por supuesto que sí. Bueno, eso es una orientación que me bajó hoy por la mañana. ¿Sí? Pero Facundo, usted no se da cuenta de la paradoja. ¿De la qué? Olvídese eso, olvídese eso. Buenas. Con permiso. Bueno, como les había prometido, aquí estoy para presentarles a Diego, mi pareja. Estoy muy contento, de verdad. Te agradezco mucho que me hayas traído aquí con tus compañeros, tus amigos. Es que Cachita siempre me habla muy bien de ustedes. Dice que ustedes son como una gran familia. Para mí es una bendición. Sí, una gran familia. Sí, sí, sí. Sí, sí, así mismo es. Mi nombre es Facundo Correcto, presidente del Consejo de Vecinos. Mucho gusto. Y mi nombre es Pánfilo de Epifanio, y no soy el presidente del Consejo de Vecinos. Mucho gusto. No, no, tranquilo mi padre, tranquilo. A ver, Cachita ya me contó que usted estuvo muchos años hospitalizado, y estuvo en cama, y tiene como un problemita al caminar también. Pues yo le digo que no tengo ningún problema al caminar. Yo camino normal, como cualquier persona. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué? ¿Todo bien entonces, no? Sí, sí, sí. Todo bien, todo bien. A ver, yo simplemente deseo que algún día ustedes me, no sé, me quieran así como una familia, ¿no? Claro, como una familia. Ay, sí, así va a ser, mi amor. Tú vas a ver. ¿Verdad, señores? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, si usted la quiere a ella, nosotros lo vamos a querer a usted. Claro que sí. Entre dos personas lo más importante es el amor. Gracias, gracias. La película de Sábado es Vengador Anónico. Vamos a ponerte de nuevo. Golpes por todos lados. Bueno, le dije que tenía que hacer una gestión, ¿verdad? Así que bueno, vendremos en otro momento, mi amor. Sí, sí. Nos vamos. Vamos, mi Diego. Bueno, un placer. Es nuestro, el placer. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué estás, Ruperto? Estás bien, ¿verdad? Bien, bien. Hay algo a ti que te indique lo contrario. No, no, no. Es que no, no. Me alegro, me alegro que estés bien. ¿Qué pensé que te habías molestado con Diego y... Ruperto? En el periódico, en el periódico. No, yo no tengo por qué molestarme con Diego. En el periódico, Ruperto. En el periódico, Ruperto. Ya terminé de leerlo. Y como terminé de leerlo, me voy... Ya me vas a tener otra cosa. No me conoces. Cuidado, ahí tú. No me conoces. Ruperto, discúlpeme que sea indiscreto, pero no tenía conocimiento de esta relación. No, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Pero, ¿y qué? No hay que tener conocimiento. Parece una buena persona. En mi opinión, un poquitico joven para Caridad Matienzo. Pero usted sabe si él estudia, trabaja, fusil, lápiz, cartil... Perdón, perdón. Si sabe si está viviendo con ella, la dirección, el grupo sanguíneo... Que se yo, a mí que me interesa nada de eso, Facundo. Pero tú te quieres saber todo eso. No sé nada, si lo acabo de conocer ahora mismo. Facundo, Facundo. Está bueno que acabe de decir lo que va a decir. ¿Cuál es la intriga suya? La situación es que he hecho una investigación profunda sobre el novio de Cachita y tengo una información que transmitirles a todos ustedes. Esa miradera... Esa miradera que tranquilo... Esa es la cosa. Así me gusta. Esa es la cosa. Facundo, ¿y por qué fue que lo investigó? Porque yo tengo que saber todo el compañero que venga para el barrio, José. Bueno, resulta ser que el sujeto es nada más y nada menos que un estafador. Se dedica a engañar a las mujeres mayores que tengan bastante dinerito y se lo quita todo y después las deja embarcadas. Entonces el tipo es un gigoló. Mijo, ¿qué cosa es un gigoló? Un gigoló, chequera. Un gigoló, un hombre joven apuesto que vive de las mujeres. Entonces puede seguir con gigoló es igual con ginecólogo. Chequera. Un gigoló es un gigoló. Y un ginecólogo, ginecólogo, ginecólogo. Trabaja con las mujeres, pero no... Facundo, ¿usted puede continuar que este hombre empiece a enredar la cosa? La cuestión es que el compañero ese ha cumplido varias condenas. Óyeme. Y siempre con el mismo modus operandi. Pero ese sí ya está preso. ¿Qué? El modus operandi ese. Oye, es que quiere que te diga algo. Oye, cachita, que se chive. Y eso le pasa por... Ropento, Ropento. Ropento, ¿qué pasa? Me dominó el resentimiento. Ahora mismo voy a hablar con su cachita. No, 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 no. No. Ya tengo un plan. Teremos que actuar con cautela. Que ese es un agente que usted tiene infiltrado. Y que trabaja para ese tipo, para el modo operandi ese. Juan José, Juan José, por favor, escuche bien. No te pudieras caer un ratito. ¿Qué plan va a salir más por tu culpa? Qué cautela ni modo operandi. Estarte tranquilito ya. Lo que tenemos que hacer. Hablar rápido con cachita. Antes que sea tarde. No, pero no podemos decírselo. No podemos decírselo porque no nos va a creer. Hay que demostrárselo. Y yo he diseñado un plan que va a salir de la perfección. Siempre y cuando necesito la ayuda de todos. Ahí está. Vamos. Vamos un libro. A ti de mí. A ti de mí. Yo no sé, pero yo le voy a decir una cosa. Ese hombre está grande y fuerte. Y me preocupa que las cosas salgan mal y que esto se complique. Viejo, a mí eso no me preocupa, Farándula. Porque aquí está, mira. El rupe. El mejor discípulo que tuvo. El profe Raúl Rizzo. Una verdadera máquina de matar. ¿No es verdad, Farándula? Sí, sí, sí. No, pero lo que pasa es que estoy calentando. Estoy calentando porque esto del cara te lleva a calentamiento y sobre todo concentración. ¿Eso qué es? ¿Esa es la técnica de la grulla? La grulla, pero estás haciendo como un grello. Como una grulla. Y con rabia, y con rabia. ¿Eh? 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 Ahí están. Ahí están. Shhh. ¿Cómo es? Ya, chico. Ya, amigo, ya. Va, va, va. Buenas otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Buenas. Nada, bien, bien, bien. Póngase cómodo. Póngase cómodo. Fa, pero me dijo Facundo que usted quería vernos. Eh, sí, sí, sí. Siéntese, siéntese. Perdónen la demora, pero es que estábamos en la notaría. Ey, eso... Cacha, no me diga que ya se van a casar. Muchachos, ojalá. Ese sería el día más feliz de mi vida. No, no, no. Lo que pasa es que estábamos sacando un turno para que Diego haga el traspaso de un carro que se va a comprar. Más bueno que está. No, Pachi. No, nunca más digas eso. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. A partir de ahora es así. Así que se dice el carro que nos vamos a comprar. No, 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 mi amor. No, no. Ese carro es para ti. Y va a estar a tu nombre y todo, ¿eh? Bueno, Pachi, dígame, dígame, ¿de qué quiere hablar? No, lo que queremos es lo siguiente. Como se hace costumbre en el barrio, lo que queríamos es a Diego darle la bienvenida que se merece. Y es por ello que se está preparando una cena y estábamos viendo a ver si la nueva parejita del barrio podía venir a la cena. Bueno, pero es que yo no sabía que existía esa costumbre. Sí, pero existe, existe, existe. Bueno, claro, claro que vamos a venir, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, sí. Sí, vamos a venir. Ay, señores, gente como ustedes me recuerdan que todavía existe gente buena en este mundo. Pues qué lindo que tú. A ver, para mí sería un honor, sería un honor venir a la cena, pero estamos hablando de una cena de gala y yo no tengo ropa apropiada para venir. A ver, lo voy a contar a ustedes porque somos ya una gran familia. A mí hace poco, hace poco la casa se me quejó. Y nada, me quedé sin ropa y yo no tengo nada. Y estoy pasando por un momento bastante desagradable en tu vida. Ay, no, no, no me digas eso, mi amor, no me digas. Mira, eso tenemos que resolverlo ya, no, no, ¿cómo tú vas a estar sin ropa? Mira, tan pronto salgamos de aquí, nos vamos para la botella ahí del Comodoro y te compramos todo lo que te haga falta. No. Sí. No, no, mi amor, no, es que yo no puedo seguir permitiendo que tú bastes ese dinero en mí. Pero, pero, niño, no seas bobo. Pero, ¿ustedes están viendo, caballero? Así es siempre. Oiga, me tengo que caerle encima para que este niño me acepte algo. Ay, mi amor, tú lo puedes decir sin ropa. No seas bobo, checo, no seas bobo. No. Sí, ahora mismo de aquí nos vamos para allá y que no se hable más. Ya. Ay, cachila, tú eres tan buena. Ustedes ven, es que con una mujer así no se le puede ir a la contraria. No, no, no se le puede ir a la contraria. A ver, vamos a hacerle una cosa. Lo mejor pienso que sería ir a la UTI de la manzana de goma. Está bien, está bien. La manzana de goma, de la manzana de goma, pero esa es más... Esa es más cerca, papá. Sí, no, y más cara. Sí, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, antes de que vayan a las compañitas y eso, a la jovenía que van a comprar, si pudiera venir usted un momentico cachita conmigo aquí, es para hablar una cosita de la cena sorpresa. Ah, bueno, esti, vamos. No, viejo, no, no, que hace aquí, que hace que eso es una sorpresa en la cena, papá. No, vamos, es una sorpresa y no te gusta el aparte. El problema es que es una sorpresa que nos llega ahí, papá. Usted ya es de la mamili, de la mamili. Oiga, pero ¿qué hace usted? Gachita, con lo inteligente que usted no se da cuenta de lo que está pasando aquí. ¿De qué usted me habla, Pánfilo? ¿De qué? ¿De ese hombre? ¿De ese hombre que está ahí? Ese hombre es un sinvergüenza que lo que está es para sacarle el dinero. Ay, ay, no, 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 yo no puedo creer esto. Pánfilo, por favor, usted es una persona seria. Yo no puedo creer que usted se deje llevar por los comentarios envidiosos del barrio. Lo chismoso eso. Oiga, mi Diego, mi Diego es la persona más noble, más inocente, más desinteresada que existe en este mundo. Sí, 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 sí. Mi Dios es la gente, caballero. Ven acá, Diego. Diego. Bueno, Diego, ¿y qué tipo de carro? ¿Es el que te voy a comprar, farándula? Sí, sí, yo soy de gasolina, de petróleo, ¿qué cosa es eso? Atiéndeme a mí, mira para acá. A ver, fíjense bien lo que les voy a decir a los dos. Y copien, porque no voy a repetirlo. Para el tamaño de ustedes, ya yo no tengo gaja. Así que me han picado en trocitos y en jabón de nylon. ¿Me están copiando? Y voy a empezar por la lengua si se dan de chismes y me echan a perder la jugada que tengo con la tenba esta. Copiándola. Rupa, este chava lo sabe con quién se ha metido, farándola. Cómo te lo voy a quichar. No seas inocente, cachita, la inocente eres tú. Mira cómo ella hizo que tú le compraras un carro y se lo pusieras a su nombre. Pero si la idea fue mía. Sí, la idea fue tuya, igualito que la idea de ir a la boutique, la boutique esa. Fue idea tuya también, claro. Porque él te hace creer lo que él quiere que tú te creas. Esa gente son así, especialista en eso. Ay, no, 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 no. Es que yo no puedo creer esto, no puedo creer esto. Que sí, que es así, que te... Marándula, no te vayas a pasar. Tú no, tú no sabes que este tipo es mejor alumno que todo. Tú borra un rizo, una verdadera máquina de matar. Qué sorteo. Baja la voz. Se va a enterar la sonza, cachita. Y te voy a tener que pasar por encima. Oye, eso Romer le dijo sonza a cachita. Cómetelo ya en clavos, ¿no, amigo? Sí, perdón, perdón. No entusenme nada. Me estás metiendo como una candela. Fíjate, fíjate lo que tú vas a ver. Esto sí contigo, fíjate lo que tú vas a ver. Yo voy a ir un momentico a ir al baño. Pero vengo para acá. Vengo para acá. Porque no me gusta tirar un golpe con la vejiga llena. Voy para allá y al final lo que voy a repetir, no te me desprendas a correr. Tú no me conoces a mí. ¡Bien! ¡Ya! Relájese, Fernando. Relájese, ya. Mira a ver lo que me va a decir. Oye, me voy a desgraciarte. Ya me imagino. Ese tipo te va a desplumar. Sí. Cuidado no ser usted el desplumado. Ah, porque ahora la culpa es mía. ¿Tú sabes por qué te perdono? Porque tú no estás en tu sano wish. Oye, ¿qué tiene ese tipo que no tenga yo? Oye, ni pelo tiene. Mira, yo tengo pelo aquí. Mira, mira, mira. No sé de dónde salió todo esto. Ya me extrañaba a mí que usted estuviera tan tranquilo. Fíjate lo que tú vas a decir. Fíjate bien, canario grandulón. Ya me cansé ya. Todo está para allá. O sea, voy para adentro. Y tú te vas a quedar aquí tranquilito. Pero tranquilito, ¿sabes? Porque si no te desplumo. ¡Ah! ¡Ahí viene Diego! ¡Hala, Diego! ¡Hala, Diego! ¡Hala, Diego! Te estamos preparando, farándole a la cena de bienvenida. ¡Buenas! Por favor, está Pánfilo. Sí, Condesa. Ahora mismo voy a buscarse. ¡Buenas! ¡Buenas! Pánfilo está adentro, pero siéntese. Siéntese, siéntese. ¡Buenas! ¡Ese tipo suena de fuera! ¡Cálmate que ya llegó barista! Oye, el Diego este está acelerado, farándola. Pero mira, parece que en el barrio le dijeron que yo canto bien. ¡Me dijo canario! ¿Qué dijo canario que te dijo canario por la camisa esa, Pipo? No porque tú cantes bien. ¡Qué envidioso! ¡No pueden verlo a unos felices! ¡Oye, yo te digo a ti, el tiempo que veaba sola! ¡Se trata! ¿Te acuerdas? Mil oportunidades tenía conmigo, ¿verdad? Aquí le dejo a Napoleón, señorita Condesa. ¿A qué hora vengo a recogerla? Bueno, mira, guarda el carro en el garaje. Yo te llamo. Y dile a Severino que me vaya calentando el agua de la piscina para cuando yo llegue a darme el champuzón. ¡Ay! Espérate un momentico, mira. Ahora, coge estos 40 CUC para que me guiandes algo y quédate con el carro. Gracias, señora. Ya lo es. ¿Y tú quién eres, pequeño joven? Yo soy un amigo de la casa. Ah, perdona la indiscreción, pero es que es una señorita sola y a mi edad tiene que saberse cuidar. Cuando usted habla de la edad no se refiere a que es mayor, ¿verdad? No, no, sí sé. Yo sé que soy una persona mayor. Los años no pasan por gusto. Sí, pero es que para mí la edad no es una cuestión de años más, de años menos, sino es una actitud ante la vida, ¿no? ¿Y deseas de compartirla? Sí, pero actitud y deseo de compartirla me sobra. ¿Pero con quién estoy tan sola? No digas eso. Ven, ven, ven para que te convenza. Ven, ven, ven. O sepa. Yo estaría encantado de hacerla feliz. De darle todo el cariño que usted se merece. Y todo el amor del mundo. Eso es una cosa, hijo. Yo también me quedé solo. Y todo lo perdí. ¡Mira, África! ¡Pero qué es esto! ¡Ay, poquía más grande, tú! Nunca, nunca pensé eso de ti. ¡Cachita, por favor! Esto no es lo que tú estás pensando. ¿Te convenciste que es tremendo sinvergüenza? No los escuches, mi amor. No los escuches. Aunque el mundo entero supongo nuestro amor. Yo soy tuyo. Y siempre, siempre te voy a amar. Pipo, oye, no pierdas más el tiempo que Varista no tiene un kilo. Todo fue una trampa que te tendimos para cogerte farándula. ¡Ja ja 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 ja! Caíste la trampa. Aguanta, 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 aguanta. Tú me estás diciendo que esta no es condesa, no es juzgueza, no tiene carro, no tiene ticina, no tiene nada, no tiene un peso. Ah, eso es un invento de usted. ¿Quién fue el del invento? ¿Quién fue el de la idea? Fuiste tú. No, no, no. Como voy a ser yo, pero que no te la va a coger conmigo así. No, la casa es mía, pero que sea mía no significa que el del invento sea mía. Ah, para buscar el pan en una javita a peso, ¿no? Esto es para hacerte picadillo. ¿Qué? Y a ti te voy a comer con papa, ¿sabes? Sí, sí, con papa. Mira, si encuentras la papa, eso es alabanera, picadillo alabanera, riquísimo. Tú eres chistoso, ¿tú me conoces a mí? Sí, Diego, tú eres Diego y sí. ¿De dónde tú me conoces para armarme todo esto a mí? Sí, 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 pero óyeme. Te voy a pasar por encima, vengo para acá ahora y te voy a comer con papa. Sí, 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 pero mira, va a encontrar papa, pero sí, el picadillo se come con papa y es rico, pero no puede comerse otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira acá, mijito, ustedes no pudieron esperar un minutico para que ese muchacho me acabara de dar el petro. ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está? Le dije que no se fuera, que me esperara. ¿Dónde está el tipo? Ahora, ahora. ¿Dónde tú estabas? Tú no eras una verdadera maquinaria de matar. Oye, el profesor Raúl Rizzo me dijo que el cara de la calle no lo usa, ¿eh? Ay, caballero, yo más nunca voy a confiar en un hombre, nunca más. Oye, todos los hombres no somos iguales. Si ellos preguntan a mí, a Pánfilo. Es verdad que no todos los hombres son iguales. Es verdad. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Con recurrencia parándola. Ay, sí, sí, sí. ¡Ay, cachita! Pero, ¿y el carro? ¿Usted no le había puesto un carro al nombre de ese muchacho? ¡Ay! ¡A la notaría! ¡Ay, tengo que ir a la notaría! ¡A 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 la notaría si yo no tengo carro! ¡Ay! 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 Bueno, Napoleón, ahora tú y yo nos vamos a bañar en la piscina. ¿Oíste? Pero, ¿qué piscina ni piscina, Evarita? Que usted no es ni duquesa, ni marquesa, ni marquesita, ni cofiquei, ni tartaleta. ¡Usted no tiene piscina! ¡Ay! Pero, ¿qué pronto se adapta uno a la buena vejía mía? ¡Ah! ¡Pase! ¡Pase! ¡Trescientos! ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Cien! Hoy ha sido un gran día en la cafetería. ¡Jeje! Ya no sé qué hacer con tanto efectivo. ¿Verdad que yo soy un león? ¡Jejeje! ¡Yo soy un fiera! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Señorita, ¿cómo anda? ¿Anda perdida? ¡Jeje! ¡Ay! Ya está cerrado. No me diga eso. Es que tengo mucha sed. No, 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 no. No está cerrado. Pero si tú quieres, fíjate. Eso es si tú quieres. Cerramos ahora mismo y nos quedamos dentro tú y yo la noche entera. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Pero es la candela! ¡Jeje! Así que puedes pedir lo que tú quieras. Pide por esa boca. Mmm. ¿Qué desearías? ¿Qué desearías tomar? Una cajita. Un juguito. ¿Un juguito? Sí. ¿Nada más? Frío. Pero nada más. Sí. Ven acá, te hago una propuesta. ¿No crees que es mejor que pongas dos cervecitas o una? Bien fría ahí. Para ver si nos conocemos un poquito mejor. ¿De qué tipo tienes? Tengo ahí de todo. Cristal, vulcanero. ¿Una cristal? ¿Eh? ¿Quieres? Sí. ¿Una cristal? ¿Te gusta la cristal? ¿No eres boba? La mejor. ¡Jeje! La princesa de Cuba. ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Qué clase de suerte yo tengo para las mulatonas microhiestas? ¡Jeje! ¡Jeje! Así que, salvecidas, ¿no? Mulata, siéntate cómoda, que te estoy preparando un bocadito. ¿Y la mulata? ¿Y el dinero? ¿Y el celular? ¡Mulata! Baby, te cuento otra historia, otra historia.